Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en Nokia 5.4. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Y ya está, esperamos un poquito. Y aquí podemos compartir la captura, editarla o eliminarla. Y las capturas se guardan en nuestra galería. Abrimos fotos. Y nuestra captura se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscríbete al canal. Hasta luego.